¡Uy! Están con el tiempo justito entonces, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenme, ¿en qué les pude ir a dar? Bueno, primeramente, duden las gráficas para ver si es que tiene sentido. A ver, adelante, pues ustedes deberían decir eso. ¿Me avisas si es que ya se ve? Sí, sí, ya lo puedo ver. Ya metíamos las variables, los parámetros, los estados y las velocidades, como estaba en la tabla aquí. En la parte de la derecha están las velocidades. Luego le metimos los valores de las K que están aquí en esta parte de la, en el documento, están antes de esta matriz. Están aquí los valores de K. Y luego le resolvimos mediante el método de la matriz. Pasando las, o sea, bueno, de arriba para abajo les pasamos así, casi en el LR, las 13 columnas por las 13 filas. Y aparte le metimos la matriz del, la matriz respuesta. Ajá. Ya, lo que hay no estamos del todo seguros es si es que decidimos bien las partes del balance de masa. Que está, que es lo que nos había mencionado de izquierda a derecha, ¿verdad? Sí, así de, o sea, se va viendo quiénes consumen y quiénes generan. Pero porque en cambio, o sea, nosotros le teníamos hecho planteado de esta forma y así nos salen así las gráficas. Entonces, por ejemplo, o sea, de lo que dice en el paper ya vamos comprobando más o menos de que sí se cumple lo que nos dice de la fase de crecimiento, el decaimiento y lo que muere y así. Entonces, por ejemplo, en el caso del XBA, que eran las bacterias autótrofas. Estas no crecen por lo que veo, ¿no? Ajá, casi nada. Pero decía que cuando estas crecen, el SNH se consume. Ajá. Entonces, viendo la gráfica del SNH, o sea, sí cumple. Aquí. O sea, en ese poquito que creció, se consumió este poco y luego se sigue acumulando, ¿verdad? SNH sí crece, pero es que es poquito, ¿no? Sí, ajá, está bien poquito. El crecimiento es súper bajito. Pero ahí, en cambio, la duda era, esta parte de lo que va creciendo es lo que se acumula, ¿verdad? Más que se genera. ¿Cómo lo que se acumula? Porque el volante de masa sería entrada menos salida, más la acumulación. Entonces, en este caso, como le decía el paper, solo decía que el SNH decrece solo cuando el XBA se forma. Entonces, como fue un poquito, luego ya este siguió creciendo. Pero es el mismo intervalo de tiempo, Lenin, fíjate. Sí, todos están... Es un cachito ahí desde el tiempo cero hasta el tiempo, no sé en qué valor será. Hasta el 10 estamos, sí. Es lo que coincide, ¿no es cierto?, con ese pequeño cachito de crecimiento de las XBA. Ajá. Porque tiene ahí, según este gráfico, le veo, es un rabito de crecimiento el que tiene las XBA. Sí, claro, y eso no muere. Claro, y eso coincide con los SNH, que tiene un cachito de bajada, que es cuando se consume, ¿no es cierto? Y después va subiendo, va subiendo, va subiendo y se mantiene. Sí, porque eso es el cambio de la concentración en función del tiempo, ¿no? O sea, lo que tengo en el eje de las 10 es la concentración de los SNH. Ya. Entonces, esa es la... ¿Qué está trabajando, Lenin? Con el DH, o sea, tenemos 0.3, y el DX tenemos el 0.2. Y han hecho cambios de esos parámetros para ver cómo se comporta. Sí, pero en algunos la gráfica se aloca. Verá, por ejemplo, ahorita le pongo el de 0.5. Y, o sea, no tienen como sentido ahí las gráficas. Permíteme un ratito, Lenin, por favor. Gracias. Gracias. LX. 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 A ver, don Lenin, aquí estoy. Ya, Inge. Para ver el valor de los D, de los de Illusion Rain, ¿cierto? Tienes que ver el valor de las velocidades máximas de cada bicho, ¿no? A ver, por ejemplo, le ibas a hacer una corrida con 0.5, así porque le ponías al voleo el 0.5, ¿no? Sí, ahí está. Ya, ¿y qué te da? Por ejemplo, el SS tiene un comportamiento más raro. Ya, bueno, en eso sí no me preocupa. Lo que estoy viendo es que ese cachito, fíjate, ese cachito de las XBA ya cambió. Sí. Si le ves que ya es un poquito... Y fíjate el SNH. Ahí. No, ese es el anterior. Es que te faltó darle un enter a tu código para sacar el otro gráfico. No, sí, ya le di ahorita. Sí. Ah, es ese, ¿no? Le voy a tirar un poquito. El que cambió, si no estoy mal, también es el XND. Este cambió la forma, ¿sí? Ya, entonces hay que ver la velocidad máxima de crecimiento que tienen los bichos estos. Y otra cosa que no estoy viendo, no sé, o no lo estoy viendo bien, es SW, SC1, 12, 13. ¿Qué es eso del Salk? O sea, ¿qué son esas líneas de la 37 a la 53, Lenin? O sea, se suponía que era para, como decirle, llamar los datos de la respuesta de cada línea de la matriz. O sea, de cada variable sería. Ah, ya, sí, sí, correcto. O sea, veo que están definiendo la matriz. Y definen la matriz con la solución de las diferenciales. Déjame ver cómo define la matriz. Ah, no, es solo con los parámetros, ¿no? La matriz la están definiendo solo con los parámetros declarados de la parte superior. Sí. Y de ahí, ¿cómo se combina todo en una sola solución? Con el solve de la matriz, que serían cuadráticas. O sea, como son cuadráticas, sí se puede resolver con el solve. Sí, sí, claro, correcto. Sí, se puede resolver con el solve. Y déjame ver las líneas de la 55 para abajo, Lenin, por favor. Ya, ahí. Eso es lo que le digo. O sea, el balance, no estoy seguro si es que lo hicimos bien. Ah, o sea, primero resuelves la matriz, ¿no es cierto? Y de ahí mandas a resolver las ecuaciones diferenciales. Sí, sí, sí. Y los valores que salen de la matriz, ¿participan en las diferenciales? Sí, por ejemplo, sería como la salida. Por ejemplo, ¿cómo es entrada menos salida? ¿Cómo no? Oye, el balance, dije, perdón. Ahorita me hice bolas. Por ejemplo, aquí está el SS1, que es el que salió de aquí, de la resolución. Sí, lo estás multiplicando por el dilution rate y todos sus temas. Sí, aquí está el dilution rate. Igual las velocidades, todo. Todo sí está con los dilution. O sea, me refiero. Si estás aplicando la ecuación del balance de materiales, es decir, flujos de entrada menos flujos de salida, más la generación, menos el consumo, en todos los casos. Es lo que intentamos. Eso le mencionaba. No sabemos si está bien planteado lo del balance. Porque creo que hasta lo hicimos al revés. Aquí está. No tienes un borrador de cómo escribieron las reacciones antes de ver las... O sea, de cómo escribiste el balance antes de pasarlo al código, Lenin. No. Para poder revisar eso, es que estás aplicando la ecuación de balance general de materia. Porque, o sea, por decirle, el primero es SI. Sí, según el SI, sería esta columna de aquí, ¿no es cierto? El cambio de SI. Pero hay que ver qué consume SI. O sea, SI, ¿quiénes son los que consumen SI? Y quiénes son los que generan SI, pues. SI es la entrada. Por ejemplo, uno tiene estos dos. Ah, no, no, estos son diez. Son diez, perdón. Ahí, 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 ahí. Doce, veintisiete, cuarenta y cinco, un trece. Sí. Por ejemplo, en esta mismo dice que el DI no influye en ninguna. Porque todas son de diez, así. Entonces el SI no tiene ningún valor. Y aquí está igual. Pero ahí lo que le tomamos igual es la parte de la entrada menos la salida, por el dilution. Claro. Y eso es algo que se me hace raro. La entrada menos la salida. ¿A ustedes qué les sale en el gráfico? Les sale constante. DS1. No, a ver, DSI. DSI. ¿Cómo queda el gráfico del DSI? Sí. Le llegó constante. Eso significa que no cambian el tiempo. La concentración de los DSI no cambia en el tiempo. Y DSI, a ver, ¿qué dice ahí? Pero sí está asignado el valor, Lenin. O sea, es un signo igual, DSI igual. Eso está puesto ahí, así. Sí. ¿Por qué no avanzo a ver bien? Está como muy chiquitita la pantalla. Le hago zoom, dije. La línea es 54, por ejemplo. Sí le estás asignando a ese diferencial, ¿no? Ay, no es zoom. Habría zoom que no es. ¿Cómo es el loop? Ah, aquí está mal. Ah, sí está el signo igual, ¿no? Sí. El valor DSI 1, ¿de dónde sale? De la resolución de la matriz. ¿Y el valor DSI? Es la de la... A ver, el DSI. Ah, ya. Bueno, ahí. Estamos aquí. ¿Dónde está el DSI, DSI, DSI? Este debe ser el estado. Aquí. El de la... No, el DSI debe ser el estado, Lenin. Porque si es de entrada, es... Ah, 45. Sería este de aquí. Ese es el valor inicial que toma. Sí. Claro, ese es el valor inicial que toma. Y la salida... ¿Puedes monitorear, por favor, cuánto está devolviendo la matriz de salida DSI? A ver. Porque ya resolviste la matriz. Perfecto. Listo. Genial. ¿Y cuánto te da ese valor de DSI 1? ¿Cuál es si está por ahí el valor de DSI 1? Aquí. Constante 45. ¿Dónde viste eso? Ah, no. Este es DSI nomás. Claro, hay que ver DSI 1, pues. En el solve de la matriz. El solve de la matriz deberías meterle en un... O sea, hay que ver cuánto te da DSI 1. Porque solo te está dando DSI. Es para ver si está funcionando el balance de masa. Si solo DSI no lo encuentro. Según lo que veo en tu línea 50 y pico, así es el balance de masa, ¿no es cierto? O sea, el cambio de eso es de ahí. Entonces, no lo están leyendo, parece. Porque no nos sale el SI 1. Exacto. Es que fíjate tu línea 50, Lenin. ¿Sí? Ah, mira. SI 1. Ahí está, la línea 37. Está sacando la lista de la posición C1 de la matriz, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Veamos cuánto es ese valor. Es que te falta cerrarla, eso. ¿Ves? Algo no está... No les está funcionando eso, pues, Lenin, en esa parte de ahí. Ay, no sé. Sí, porque no logras monitorear los valores. ¿Dónde, entonces? Me dije, ¿cómo le podría ver ese valor? ¿Qué le podría hacer para verle? Tienes que ver la matriz. Se supone que en la matriz está ese valor, ¿no? Sí. Ponle la matriz, o sea, lista la matriz. No, no, no. El out es la solución de las ecuaciones diferenciales. Tendríamos que ver la matriz M. Creo que ya la entendí. A ver. Solo ponle esa cosa. Se define la matriz M y ponle que solo se te liste, o que veas la matriz M. ¿Qué otras preguntas tenías, don Lenin? Más que nada, sobre si es que le hicimos bien el balance, pero ahorita no me había fijado eso del... Ya te digo, el balance de materiales es algo que ustedes deberían tener súper claro desde cálculos básicos 1. Es, o sea, yo capaz que lo estoy viendo mal yo y les estoy confundiendo. Es cuestión de aplicar la ecuación general de balance de materia, que es la que les puse varias veces en la presentación. Que el cambio de la masa con respecto del tiempo es flujo de entrada menos flujo de salida, más la velocidad de generación menos la velocidad de consumo. Eso ver si es que las unidades de las que estás tomando de la matriz son las adecuadas. ¿Qué unidades tiene cada cosa? Y ver en qué te está dando eso, ¿no? Que debería ser el code en función del tiempo. Cambio del código de función del tiempo. ¿Cómo te fue? No, y aún no le puedo hacer. Hay que ver cuánto vale la matriz. O sea, hay que ver si es que la... ¿Qué valores está tomando la matriz? Porque después que no está haciendo nada ese código de la matriz. En la resolución, en la parte de los datos, no sale en la parte de la matriz. No sale solo out, parámetro, state y time. La matriz no le... O sea, lo lógico sería codificar primero la matriz, Tor Lenni. O sea, no meterle a la... O sea, si es que necesito... O sea, para ver si te funciona el código de la codificación de la matriz que estás haciendo, hazle aparte. O sea, defínele la matriz. Y... Eso lo tendría sin... Este estaba por aquí... Sin meterle dentro de la... De la... Este, 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 sí. Si no estoy mal, es este. Solo la matriz. Pero aquí está con otros datos. Porque eso sí lo estamos cambiando solo en el final. Hay que ver si es que el código funciona, don Lenni. ¿Ves? No está funcionando eso. Pero el doble... Ajá, la parte del doble U no le funciona. De ahí la matriz ya se resuelta acá en estas puertas. Ya, entonces ponle el doble B. Para ver si... Eso justo dice que el doble U no le... No le reconoce. No es como... Ya, pues entonces estás... Ese código es el que no está bien. Ajá. Claro. O sea, si es que... Solo tienes la parte de la matriz que está ahí, ¿no es cierto? Y ves que el doble B, que es el Solve, ¿no es cierto? No te está dando. O sea, cámbiale. Pero no se deben multiplicar las dos matrices, Lenni. Porque veo M, N. No hay que poner N por N. No estoy seguro del código del Solve. No estoy seguro. Ah, ahí sí ya. Entonces, cambiándole... Por ejemplo, aquí ya está el S1 y todos los variables de uno. Ah, fíjate, amigo mío. Y fíjate el DS1. Si ves que cambia. Ah, sí, 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 sí. Ya ves. Mmm... Sí, sí, sí. A ver. El problema es que ustedes no están haciendo... ¿Cómo es esto? No están... A ver, no sé cómo... Ahí está Inge. Ahí ya cambió. Ah, amigo mío. Sí, sí, sí. Ah, si ves el DSI, ¿cómo va cambiando? Fíjate las curvas. Y salen hasta más suavizadas las otras. Ah, carambas, ¿no? Y las otras. El SNH... Pero... Ahí tocaría corregir, entonces. Ahí yo, por ejemplo, debería ver el dilution rate. Hay que ver para definir el dilution rate. Hay que... ¿Cómo es esto? Si le cambiaste lo de la matriz, ¿no? Es M por N, sí. Sí, aquí ya le cambié. Y antes, por decirle que estaba 0.3. Que ahí es donde corría como mejor. O sea, tenemos mejor forma de los gráficos. Para ver eso, Lenin, tenemos que, como es esto, ver a qué velocidades está creciendo lo uno y lo otro, ¿no? Claro, ahí sí tiene sentido. Fíjate, los sólidos tienen que ir bajando, pues claro. Y las... Y la curva de crecimiento... Aquí está. ...de las XBA, bueno, se están lavando, ¿no? Por lo que veo, el dilution rate de las XBA le causa que se laven esas de ahí, ¿no? Porque fíjate que en el tiempo va bajando, ¿no? Sí. En cambio, las otras sí tienen un tiempo de retención ahí, que se retienen más o menos hasta la hora 3 y después ya salen. Tocaría bajar el XBA, ¿verdad? El XBA... No. Ay, el dilution. El dilution rate, por eso es lo que hay que ver los... Los... ¿Cómo es esto? Los... Los cambios, para ver cómo va a cambiar. O sea, hay que ver el cambio del dilution rate. O sea, hacer varios juegos de parámetros con varios dilution rates. Y ver qué les va pasando a las curvas, ¿no? Ya. Y Lenin tenía otra duda. Dime. El programa en sí ya se acaba en el balance de masa, o sea, en estas líneas ya se acabarían las diferenciales. ¿O qué más toca hacer? O sea, ¿qué más tocaría decirle? Ahí lo que tenemos que es empezar a hacer el cálculo iterativo del reactor, don Lenin. Con los valores de las K que tienes tú ahí calculados, hay que empezar a hacer el cálculo iterativo del reactor. Para que llegue a confluir un valor. Y eso está explicado en el punto, no me acuerdo, 6 o 7 del documento. Sí les mencioné hace dos clases atrás. Bájate un poquito. Bájate un poquito más. Bájate un poquito más. Ahí. Ahí, mira. Ahí, ahí, ahí. En, ahí en esta página, más abrita de la tabla 8. En la página 34. ¿Verdad aquí? Sí, exactamente. Ahí, ahí. Mira. Justo esa parte de ahí, ¿no? ¿Cierto? Justo esas dos columnas de ahí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y es ahí donde, fíjate. El resultado son las variables de estado que se han usado, se han obtenido un valor estimado de K1. Y el proceso se repite hasta que converge. El proceso se repite hasta que converge. Y todo es de esa, y eso se hace con la capacidad de cálculo que tiene el R, ¿no? Para lo cual, incluso ahí está, fíjate, un ejemplo del código, ¿no? ¿Sí? Del for I igual 1, tu 13 de la matriz tal, ¿verdad? Que cuando confluye, ahí ya has llegado a la solución y has obtenido ya el reactor. O sea, ya tienes ahorita, ahorita ustedes tienen un punto inicial del valor de K. ¿No es cierto? Ya tienen ustedes un punto inicial del valor de K. Ahora hay que, hay que seguir lo que dice el paper, ¿no es cierto? Hacer ese P sobre J, o P sobre C, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y es ahí donde el netlogo te iba a decir. El R tiene algo llamado for igual. O sea, es cálculo iterativo en R. Que funciona similar al código que te están poniendo ahí. Con eso confluye el reactor. Entonces, nos faltaría hacerle la parte esta para que converge a la K. Exactamente. Hasta ahorita tienen ustedes ya la primera solución del reactor. Ya ha incluido el dilution rate, ¿no es cierto? Ya tienes incluido el dilution rate. Quiero pensar que con su conocimiento de cálculos básicos 1, cálculos básicos 2, y todo lo que han vivido hasta ahora, los balances de materiales están bien hechos, ¿no? Eso quiero pensar, Lenny. O sea, no vaya a ser de que esto esté al revés, ¿no? Ya. O sea, es que lo que le decía era por esta parte. O sea, por decirle, en esta gráfica, Bueno, en estas gráficas, mejor dicho. Por ejemplo, aquí estamos graficando lo que es el SI. Entonces, el SI, de lo que ya tengo entendido, sería analizarle para abajo. Eso es que era el cambio del SI en función del tiempo. Cuando analizábamos para abajo, cuando leíamos las columnas de la matriz Lenin, y como esto, es simplemente la cinética de hacia abajo. Es por eso que esa línea no salía recta. O sea, si tú ves el código que les envié yo en la primera vez, ¿no es cierto? Bueno, que les envié igual a clase pasada, que es mi código. La línea del SI sale recta. ¿Por qué sale recta? Porque se lee hacia abajo, está de aquí, y el diferencial es igual a cero. Significa de que no hay cambio en función del tiempo. Pero el instante en que ya le haces el balance de masa, ¿verdad? Lo lógico es que tengas ahí, ¿no es cierto? Que los sólidos inertes, solubles, la materia orgánica vaya saliendo del reactor, ¿no? Que es lo lógico. Que no se te vaya acumulando en el reactor, que es lo que está pasando ahí. Lo mismo sucedía con el... Con otra más pasada, esto. Con el XI. ¿Sí? Las partículas inertes orgánicas del... Eso también... Y fíjate, ahora sí ya tiene su lógica, porque está saliendo con el DI. O sea, ya está abierta las llaves del reactor, ya está puesto un dilution rate. Ajá. Porque, o sea, de lo que ha cambiado en la clase, yo creo que lo había entendido. Por ejemplo, nos tocaría hacerle una gráfica de lo que sería solo aeróbicos heterótrofos. No, ¿verdad? Sí. Tienes que escribir las ecuaciones diferenciales, Lenin. Tienes que escribir las ecuaciones diferenciales del reactor, ¿no es cierto? Para cada especie bacteriana y cada sustrato, ¿no? Ya. Ajá. Dos diferenciales son, ¿cómo el crecimiento de los heterótrofos? Es que deberías tener ocho diferenciales, Lenin. Porque ahora está... Porque ahora está... Sí, o sea, todos los sustratos y todos los... Y... Ah, no, está bien. Trece diferenciales debes tener. Sí, sí está bien. Sí, sí está bien. Son ocho procesos, trece diferenciales. Sí. Y hay que hacer el balance de masa, pero es que es un simple balance de masa, considerando los coeficientes y las velocidades de la matriz. Pues es que te digo, yo no sé cómo más explicarlo, porque no encuentro otras palabras. Hay que hacer un balance de masa, siguiendo la ecuación del balance de masa estudiada en la carrera. Y tienen ustedes ahí los coeficientes más las velocidades. No sé dónde está la duda. Bien. O sea, es que ya te digo, dime, Lenin, para ver si capaz que me explico mal, no les logro, no logro transmitir la idea. Hay que ver las unidades, ¿no es cierto? Al multiplicar el coeficiente, la velocidad nos debe dar esta unidad de acá abajo. No, porque todo está en, fíjate, todo está en COD por litro. Todo es masa moles de COD por litro, por lo que veo, ¿no es cierto? Lo que estoy leyendo en las columnas de cada uno de estos. Sí. Todo es COD por litro. Todo es COD por litro, todo es COD por litro. Claro que es el diferencial total de la masa, ¿no? El DM sobre DT. Ajá. Ajá. Lo que yo estoy confundida en lo personal es que en clases nos dijo que el balance de masa le hiciéramos de izquierda a derecha, sumando y restando. O sea, ya, a ver, dime. Ajá. Pero nosotros al hacerle así no sabemos cómo hacerle para que nos concuerde con el programa. Pero es que nosotros le hicimos de arriba para abajo, porque ahí nos quedan en funciones de S1, SS, y nos queda en función de las otras, de los otros vectores. Pero es que no sabemos si está bien hecho el balance de masa, porque estamos haciendo al contrario de lo que nos explicó. O sea, están tomando ustedes, parten de la ecuación general de balance, ¿verdad? Cambio de la masa total es igual, flujos de entrada, flujos de salida, generación y consumo. Sí, ¿verdad? Sí, eso es así. Se están haciendo, eso está bien. Lo que nosotros hicimos en el ejemplo del S2, Andrés, voy a ponerme la tabla, por favor, no me la quites. Ahí. La del S, la del S, S. Nosotros le pusimos el menos YH por la velocidad en 1, menos el YH por la velocidad en 2, más el 1 por la velocidad en 7, y más el dilution rate por la diferencia de S1, 1 menos S. Así hicimos el balance, pero no sabemos si está bien hecho. Eso responde a la ecuación, entrada, menos salida, más generación, menos consumo. Y ya no sabemos. En este caso, lo que le debemos hacer, como nos decían los signos, el menos por la velocidad del 1, el 2. Ya, o sea, si ustedes, ¿cómo es esto? Están aplicando la ecuación. El diferencial es igual. Flujo de entrada, menos flujo de salida, más la generación, menos el consumo, está bien hecho el balance. Ya está. O sea, es que esa es la, 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 la lectura. Ya. ¿Alguna otra pregunta que te hagan ahí? O sea, por ejemplo, en el SS, yo veo que en el SS, ¿quién consume SS? Entrada de SS tienen, porque tienen ya el valor inicial de la matriz, ¿no es cierto? Y lo van a multiplicar por el, por el, sí, por el dilution rate. Salida del SS tienen, o sea, porque tienen el SS inicial, multiplicado por el dilution rate, menos el SS ya resuelto de la matriz, multiplicado por el dilution rate. Ya. Generación de SS, fíjate, porque tenemos que incluir la generación de la SS, según la tabla, leyendo hacia abajo, ¿no es cierto? Nos dice que la hidrólisis de los orgánicos atrapados generan SS. Ahí le veo un número uno, leyendo los diferenciales hacia abajo. Sí, ¿no es cierto? Y el consumo de los SS, ¿quiénes consumen SS? Según lo que yo leo en la matriz, los aerobios y los anaerobios, los heterótromos. Lo que les expliqué en la clase fue, a ver, yo quiero ver el crecimiento de los anaerobios, de los aerobios, o sea, empiezo a leer el proceso, ¿no es cierto? Crecimiento de aerobio de heterótromos. Para que crezcan necesito, como es esto, que se consuman SS, se consuma oxígeno, se consuma SNH y se van a formar bacterias. Leyéndole hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero lo que queremos modelizar son los diferenciales de los componentes, porque nos interesa ver cómo se comporta cada componente, leemos hacia abajo la matriz. Es decir, si queremos modelizar los procesos, ¿verdad? El proceso de aerobios, de anóxicos, de autótropos, etc., leemos hacia la derecha. Si queremos modelizar los cambios diferenciales de cada uno de los componentes, leemos hacia abajo. Eso es lo único que está diciendo la matriz. Bueno, ya quedó más claro. Sí, ufa, sí, sí. ¿Hay alguna otra pregunta que tenga? Lo interesante es ver cómo logran el proceso iterativo. Y eso es simplemente un for y un i. Para que sí, es que el código está ahí en el paper. Lo que te enseñaba antes Lenin. Hay que traducir ese lenguaje al lenguaje R y ya la cosa está lista. Entonces, nos tocaría solo hacerle la metad en esto. ¿Y cómo sabríamos que está bien iterado en el caso de que ya no salga? Cuando converge, cuando los errores entre los K son muy bajos. ¿Y cómo se pone el error muy bajo? El cálculo del error es valor estimado, pero la diferencia de los valores, dividido por el primer valor, multiplicado por 5. Cálculo del error. Entonces, solo tendría que también incluir el cálculo del error. Y cuando el error sea de aproximadamente, ¿cuánto puedo decir que está bien? No sé, a ver, un error de menos del 0,1% puede ser, ¿no? Que ya se ha confluido, ¿no? O sea, que 1 y 1.1 ya, entre 100 y 101, ya podrías decir que es un error chiquitito, ¿no? O sea, un valor 100 y otro valor 101. O sea, un 1% de error ya podrías considerarlo como bueno. Ya tienen la matriz hecha, ya tienen resuelta la matriz, que es el punto inicial. Ya lo tienen. Ahora lo que les falta es la parte iterativa. Nos toca hasta que no salga. Sí, o sea, ya te digo, es que el código lo tienen ahí. El código lo tienen ahí. En estas líneas está el todo. Y después ya podrían ver las salidas de sus variables, ¿verdad? Con la tabla 8. Para ver qué tanto se parecen sus salidas a las de la tabla 8. Podrían explorar con distintos dilution rates. Podrían explorar en un rango de tiempo mayor. Aunque creo que con eso de los 10 está más que suficiente por el comportamiento de sus gráficas. Sí. El dilution también toca cambiar. Fíjate, Lenin, es que ya prácticamente lo tienes listo. Porque dice, el resultado de las variables son usadas para obtener nuevos valores de K. O sea, tú ya tienes el resultado. ¿Cómo calculaste el valor de K? Déjame ver tu valor de K, Lenin. ¿Cómo lo tires en tu matriz? Despejándole de la fórmula de aquí. En el código. Déjame ver el código, Lenin. Tu código del R. Aquí está. Ya le lo son. No, no. No hace falta. Déjame ver el código del R. En la línea antes de la 37 está el cálculo de K. Sí. Ahí está. Ya. Si se le puede ver. No, no le veo, don Lenin. No está el cálculo. Es más arriba, Andrés. O más abajo. Más arriba. Más arriba. Déjame le descomparte y le vuelvo a compartir. Ah, es que tengo baja señal de internet. Perdóname, que no es por actividad. Ahí le compartí de nuevo. A ver, a ver, de la Karina. Lo nuestro ya ha estado. De la Karina, ¿sabe que no tiene? Hazle zoom. Puedes hacerle zoom y se ve. No, no, se ve. Fíjate que los valores de K, ¿no es cierto? Que lo que estaba ahí. Está calculado con el valor. No, es que aquí dice. Con el valor. Se ven de estas moderadas. De las variables. Con el valor de las variables del vector estado. Si caes en cuenta eso, Lenin, fíjate. K1, línea 16. K1. Está calculado con el valor de U1 dividido para S1. Sí. Ahora, deberías calcular un nuevo valor de K1. ¿Sí? Con el valor de S1, 1. Ahí está. Con eso estás calculando. En lo que estás escribiendo, en la línea 21, es el cálculo del primer valor. ¿No es cierto? Cuando se resuelve esa matriz, ¿qué es lo que sale de solución de esa matriz? Todas las partes de aquí. Correcto. Fíjate. Estás calculando. Fíjate. S. Leo la línea 38, ¿no es cierto? La línea 38, ¿qué me está diciendo? Ya me está dando un valor S1. ¿Verdad? Sí. Fíjate en la línea 16. Calculaste el valor de K1 con el valor SI, que es el que está en la variable de estado, que es el primer vector que definiste. Ahora, puedes volver a calcular un valor de K1, 1, podría decir, o K1', pero ya no tomas el valor SI, sino tomas el valor SI, 1. Y ahí le haces el cálculo iterativo hasta que converja. Ya. Y este es el que tiene que tener menos del 1%. La diferencia entre esos valores, yo pensaría que un 1% de error ya es bastante bueno. Ya. Creo que eso es imposible. Calculo fuera de esta primera función. ¿Verdad? O sea, tendrías que decir otra función para ese cálculo, nada más. Sí, creo que sí, sí, sí. Creo que sí, ya me quedo en claro esta parte. ¿Se han hecho cálculos iterativos ustedes en la facultad, en operaciones unitarias? ¿El solver del Excel de cuenta? ¿El solver del Excel? No, porque el solver es un solo valor. El cálculo iterativo es, hacer los cálculos, llegar a un valor. Tomar ese valor y, pues, vean. Sí, sí. ¿Se han hecho cálculos iterativos? Eso es lo que están haciendo ahora. Eso es lo que les pido que hagan ahora. ¿Más preguntas, chicos? ¿Más preguntas, chicos? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que teníamos? ¿Les haya aclarado un poco? Sí, sí. Muchas gracias. Listo. Ya está bien definida la matriz. Le veo, ya se resuelve la matriz, que es lo primero que se debía hacer, correcto. Ya tienen los dilution rates. ¿Por qué tienen dos dilution rates? ¿Por qué no tienen solo dos? Porque aquí sí nos pide dos. Aquí mismo dice. El hidráulico y el particulado. Y estos influyen en la matriz. Correcto. Bien, bien. Han leído. Entonces, ¿qué significa cada uno de esos valores? Eso es importante también que vean. Para ver qué significa cada uno de esos dilution rates. Y en función de eso van a poder escoger un... ¿Cómo es esto? Unos valores adecuados, ¿no? Por ejemplo, lo que yo le vi del DX. Era que era el dilution rate para que se haya la desnitrificación. Es que el dilution rate no pueden ser dos. O sea, sí. Lo que tú estás diciendo es correcto. Pero piensa que en tu reactor son una sola llave la que abres. Es una sola llave la que se va a abrir. Yo creo que esa es la DH. Y el DX es cuánto tiempo pasa adentro metido el contenido, ¿no? Entonces, esto les pongo en la reflexión para que le den una vuelta, volviendo a leer el paper, volviendo a cruzar esto con lo que saben ustedes de reacciones, para ver qué valores le ponen dentro de los parámetros del DX y del DH. Bueno, por lo pronto, o sea, por lo pronto vean cómo les va poniendo el código iterativo. ¿De acuerdo? Bueno, que para mí, mi idea es que utilicen ya una función aparte o veanles que esta misma función les puede servir. Lean al respecto de cómo hacer cálculos iterativos en el R y las funciones y, pues, ahí van a llegar a una solución. De pronto, por si acaso, podría haber tal vez una revisión antes de la presentación para ver si es que lo logramos. No sé cuándo, no sé si avancemos, Lenin, porque ya la presentación es del miércoles, ¿no? O sea. Seguro que tengo yo aquí escrito. Sí, a ver, ya, 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 ya. Sí, seguro que tengo aquí escrito es del miércoles, ¿no? O sea, ya te digo, aquí lo que les falta, ustedes ya tienen el punto inicial. O sea, yo lo que veo es que, asumiendo que los balances de masa están bien hechos, que yo pensaría que sí, porque es algo que tienen que saber hacer ustedes por su formación. Ya tienen el punto inicial, que ya resolvieron la matriz, el solve de la matriz. Fíjate, es una matriz 13 por 13, tiene que ser cuadrada. Ya está. Y fíjate que esos son los valores que les sirven para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que es súper interesante. Ahora solo falta la parte del cálculo iterativo. Y ya con eso ya tienen, les debe confluir. Y ya deberían poder comparar los resultados que ustedes tienen con la tabla número 8 del documento. Algo te iba a preguntar, Lenin. Fíjate en el R, pásate un ratito al R. Aquí. ¿Dónde estás el R? Exactamente. ¿Qué es lo que ya te da en los valores? ¿Qué es lo que te está dando? Déjame ver. Te está dando... Ábrele un poquito más de eso para ver. Es que ya te da los valores desde ahí y todas las cosas. No hay más. ¿Y dónde está el valor de la matriz M o de la matriz W? No. 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 Es lo que entonces en todo caso tocaría vuelen la... Ah, no. Es que ya están cambiando. Fíjate que bien. Ya están cambiando los datos del out. Ajá. Ahora sí ya no son constantes estos. Claro. El SI y el XI ya están cambiando. Fíjate. Ya está bueno eso. Ajá. Claro. Porque lo que estás viendo es el valor de las diferenciales, ¿no? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales? Y el SO, hay que fijarse el valor de SO del oxígeno disuelto está súper bajo. A la menos 8, a la menos 7, por lo que veo. ¿Con qué valor inicial de oxígeno? Ahí, déjame. Aquí te cambio. Ahí. Con el SO tenemos de 5. Con 5 empezamos. Ah, vele a ver qué efecto tiene sobre las... O sea... Vamos en cuenta. Sí. Se graficaron todas. Ay, qué es esto de aquí. ¿Qué fue? Pues déjame ver la tabla de los valores, Lenín. Es que no le corrió todo. Baja súper rápido el SO, ¿no? Hay que ver la tabla de qué depende el consumo del oxígeno. Y ahí viene el tema de los valores. Sí, porque igual empezó en 50 y en la hora 1 ya está en cero otra vez de esa vaina. Lo que cambió también es el... Ah, y fíjate, ya se hizo más grande también el crecimiento de los XBA. Claro, porque... Bueno. Más preguntas. No, no, Inge. No, no, no. Sí. No se toque ahora. Inge, o sea, ahí también tenía una duda. Dime. Por decirle, en la tabla nos dan ciertos rangos. En el documento diré. ¿Sería posible salirnos de esos rangos para que quede, o sea, para que tengamos sentido la gráfica? ¿O nos limitamos solo a lo que nos da el documento? Lo que te da el documento son valores referenciales, ¿cierto? O sea, valores que ellos han considerado. Si quieres salirte, podrías hacerlo, ¿no? Pero con otras referencias. Si es que te encuentras otras referencias bibliográficas, podrías hacerlo. Pero si no, lo recomendable sería quedarse por ahí mismo, ¿no? Fíjate qué valores tienen ellos de la tabla 8 del documento. Tabla 6. Aquí. ¿Se hace con estas? Sí, exactamente. Que te pueden ayudar a ver ahí qué es lo que. Hay que llamarle al David Aymar, que también quiere entrar a la tutoría. A ver, ya le pongo a la Aymar. Sí, entonces podrías ver ahí de esos valores, ¿no? Que están en gramos. Más preguntas, Lenin, si no le atiendo al David Aymar, que también está, que acabó de entrar. No, creo que no, Nieto, por el momento. Ya. No, ahí sí. Cuéntame. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, aquí. Tengo una duda con respecto a lo de la interacción. Dice, para la matriz que nosotros calculamos, obtienen nuevos valores de concentración de sustrato y de biomasa. Ah, entonces a partir de esos valores vuelvo a meter otra vez la matriz y cuántas veces debo hacerlo. Bueno, el cálculo iterativo es justamente lo que estábamos, lo que estábamos hablando con el grupo de Lenin, Tatiana, Carla y Ana Jazmín. Ahí hay que utilizar unas funciones que tiene el R, que es hasta que, o sea, debe volverse a repetir el cálculo hasta que el error de los dos valores, la diferencia entre los dos valores, sea muy bajita, ¿no? Más o menos un 1% máximo, ¿no? Ah, entonces le meto con un bucle. Exactamente. Le calculo un error. Exactamente. Calculas el error y hasta que el error, pues sea muy bajo, hasta ahí. Correcto, es un bucle. Ese es el cálculo iterativo. Ya, perfecto. Y otra duda más. En la parte de los balances de masa, para el CSTR, el diferencial es multiplicado por el volumen y al pasar al otro lado, divide todo para volumen. También debo considerar la división de volumen para los rates calculados en la cinética. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Es por eso que ya cuando divides flujo para volumen te queda dilution rate. Perfecto. Claro. No, sí. De hecho, en este sí queda dilution rate. Hablo de la otra parte en la que hicimos la cinética cuando leímos las tablas hacia abajo. Ah, sí, 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 claro. El rato que, es que claro, cuando lees hacia abajo las columnas de la tabla, lo que estás sacando son las ecuaciones diferenciales por cada componente. Si lees hacia, de forma horizontal la tabla, estás sacando las ecuaciones diferenciales por procesos, ¿no? Ya, listo. Entonces, en ambos casos, el diferencial está multiplicado por el volumen del vector, pero al dividirlo, pues ya te queda en función de los dilution rates. Listo. Una duda más. En la alcalinidad, el que dice Salk, está en concentraciones por cada 50 miligramos de carbonato. ¿Eso hay que transformar a pH o se le deja solo expresado ahí? Yo creo que le puedes dejar expresado tal cual como está, ¿de acuerdo? Porque ese es una de las, incluso los autores del documento hacen una reflexión al respecto de ese Salk, ¿no? De que lo han incluido por tratar de simular los cambios de pH que están ahí, ¿no? Claro. De hecho, sí, cuando, de hecho, en el documento también explicaba que el Salk, cuando bajaba de 6, las nitrificadoras ya no empezaban a multiplicarse, empezaban a morir. Ajá. Ya. Entonces, sí, mejor déjale con esas unidades. O sea, es mejor no topar las unidades hasta no tener un código robusto al respecto. Listo. Entonces, eso creo que sería más que nada las preguntas. Entonces, ya una vez que se le haga eso con Verja, ya estarían todos los balances listos. Ya no habría que hacerle nada más, ¿no? Es que ya está. Sí. Y hasta ahí está. Ya se ha diseñado, diseñado la cosa. Perfecto. El bucle le hago con un error de cuánto máximo. Yo sugerí un 1% máximo, ¿no? Listo. Pero si es que quieres, bueno, y esto también ya depende de la exactitud que quieras, ¿no es cierto? Puedes ponerle menos del 1%, o sea, 0, 1, 0, 0, 1. Bueno, hay que ver ahí cuánto demora calculando, pero como máximo 1% es suficiente. Ya. No sé si le revisó el código y la manera en la que le introduje las matrices. No sé si estaba correcta. No lo vi, David. Me quieres presentar, te agradezco. No lo vi. Vi que me diste el R, pero la verdad no lo he visto. Ahorita solo estaba viendo el código de Leming. Listo. A ver. Listo. Ahí se ve. Sí. Ahí ve. Para sacarle las variables le estaba haciendo aparte. De hecho, mismo eso para la interacción. Ya, muy bien. Y la matriz la está resolviendo aparte también, ¿no? La estaba resolviendo aparte y de esa manera llegaba a la interacción sin meterle tanto. Pero la introduje también acá. Entonces aquí ya está, le definí el CRT, que al comienzo empecé haciéndole el dilution igual al de, el cel de H es igual al de X, pero no me salía. No, claro. Entonces ahí ya le caractericé. Ajá. Hice dilution rates bajos, CRT bajos para que no se laven. Cogí los parámetros de la bibliografía, no le he cambiado nada de eso. Ajá. Y aquí está la matriz. Definido para el SI, SS, XI, XS y así. Para todos los componentes. Perfecto. Ahí está la matriz cuadrada. Veo que está también el vector. Ese es del vector, ¿no es cierto? Con el que se va a hacer el producto punto. Correcto. Este es el vector. Y aquí está el producto punto. Que es un sol. Y el sol nos dice que le aplica para matriz cuadrada. ¿Está correcto, no? Sí, claro. Ya, perfecto. Entonces luego de que tenemos eso, atrapó las variables tomando cada una de las componentes de la respuesta del vector. Ajá. Y luego de eso, el balance de masa está añadiendose a la cinética estos valores. Sí, exacto. Y estos valores de aquí. Eso es leyendo la matriz en forma vertical, por lo que estoy viendo, ¿no? Para cada uno de ellos. Sí, correcto. Y se le añade los balances de masa de los valores obtenidos del XS1. Y XS. Ajá, ya. Y con eso ya estaría el balance de masa, ¿no? Sí. Básicamente es un código muy similar al que estaba viendo en el caso de Lenin. Yo me imagino que ya te debes, o sea, ya debes tener, con esto tienes los puntos iniciales, ¿no? Con esto tienes los puntos iniciales y luego hay que hacerle el bucle, ¿no? Porque si tú caes en cuenta, la matriz te calcula, ese, te calcula otros valores para calcular las casas. Entonces los errores hay que buscarles en las casas. Claro. A 1, a 3, a 6, a 7, a 8. ¿Cómo? Con él le podría poner, por ejemplo, ¿no? Le puedo ahorita, por ejemplo, hacer un cálculo a fuera, que me salga un error grande y decirle si mi error es tanto, introduce y así hasta que... Cambia tal valor, exactamente. Ya. Esa era mi duda, no. Muchas gracias. Sí, perfecto. Gracias, David, a ti. Más preguntas, chicos. ¿Qué? Creo que no. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Que le haya bien bonito, cuídense mucho. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. ¡Gracias!